Nos vamos hacia el norte de la provincia porque realmente conmueve y mucho y además cuando están avanzando las investigaciones sobre el incendio de este quincho que se usaba de merendero en la localidad de Vera, las primeras investigaciones dan cuenta de que los peritajes determinaron que el incendio fue intencional, el lugar se usaba para dar la merienda a los niños, realizar distintas actividades recreativas, proyectar películas. Bueno, estamos en contacto con Javier Barbona, que es miembro de la Asociación Civil La Quinta. Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenos días para ustedes. Bueno, bien, realmente llama mucho la atención lo que ha ocurrido. El incendio supuestamente, como decíamos, los peritajes determinaron que fue intencional. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se enteraron? Nosotros tuvimos la posibilidad de ver algunas imágenes. ¿Ardió todo tan rápido? Sí, la verdad que fue sorpresivo y terrible, porque nosotros hasta el sábado a la tarde tuvimos actividad, hicimos una feria americana, porque lo venimos haciendo cada 15 días a pedido de la familia de los niños, ¿cierto? Porque también están pasando por situaciones económicas complicadas, entonces eso ayuda también un poco a la economía. y vinieron más de 50 feriantes, hubo gente que ocupó todo el predio, estuvimos hasta las 19 más o menos, y después todos los colaboradores de la Quinta y los participantes limpiamos, acomodamos todo, y quedó todo en perfectas condiciones. Y al otro día, 24 horas después, se produce esto, ¿no?, que es sorpresivo para todos, porque la verdad que siempre nosotros dejamos todo en condiciones, somos precavidos en un montón de cosas, y bueno, la verdad que nadie espera, ¿no?, que pase esto. Nos llamó la atención, por eso también pedíamos a la policía y a los bomberos que nos dijeran, porque en realidad el quincho nunca tuvo energía eléctrica, era una materia pendiente que teníamos, porque lo íbamos haciendo de a poco, y como era muy caro lo que había que hacer, lo íbamos generando para hacerlo en algún momento, ¿no?, pero, o sea, descartábamos eso, que haya sido un cortocircuito o algo, porque nunca tuvo energía eléctrica y tampoco tenía, por ejemplo, cocina, esas cosas no se cocinaban ahí, así que la verdad que... Tampoco estamos en una época de tanto calor y de un sol tan fuerte como para que lo genere, ¿no? Está bien, estamos con una época de sequía, pero... Exacto, el quincho está montado desde el 2018 y hemos pasado en este tiempo muchísimos veranos de calor, de temperatura de más de 45 grados y, sin embargo, nunca pasó nada, o sea, de sequías también, no, no, la verdad que nosotros empezamos a sospechar de eso, porque el día era sumamente apacible, un día muy primaveral, tranquilo, no, no, los domingos nosotros no tenemos actividades, así que el barrio estaba muy tranquilo también y, bueno, entre las cuatro y media y las cinco se desató el incendio, que, bueno, en un momento muy rápido se llevó todo el quincho. Javier, nosotros estamos viendo algunas imágenes, se ve como que está en un lugar bastante deshabitado, hay personas que pudieron ver algo, algún movimiento raro, hay alguien que viva cerca, ni preguntarte alguna cámara de seguridad que pudo haber detectado algún movimiento extraño, pero en ese sentido, ¿cómo se está investigando y qué información se está aportando? Sí, mira, hay tres vecinos que tienen cámara, uno de ellos, cuatro, un negocio, que están bastante retirados, pero que, bueno, la policía de investigaciones, la verdad que está actuando muy bien, ellos enseguida vinieron, empezaron a hacer todo tipo de relevamiento, fueron a pedir a los vecinos el tema de las cámaras, para ver si de ahí surge algo. Nosotros, vecinos más cercanos, a 50 metros tenemos un hogar de ancianos, que fueron ellos los que estaban sentados afuera y vieron y empezaron a dar la alarma, ¿no es cierto?, de que se estaba incendiando, y ahí fue que los demás vecinos acudieron a ver lo que estaba pasando. Pero, bueno, después, eso lo determinará la policía, si es que vio algo, si es que vio un movimiento en este momento, esperemos que sí, porque la verdad que la persona o las personas que hicieron eso no están bien, vamos a decir, para generar semejante desastre, ¿no? ¿Ya pudieron limpiar? ¿Cuándo van a poder tener acceso para conocer la magnitud de los daños? Bueno, entiendo que ya más o menos una evaluación tienen, pero mi pregunta va dirigida a cómo hacemos para colaborar, para ayudarlos a reconstruir este quincho, que como decíamos al comienzo, ¿no?, sirve de merendero, realizaban varias actividades en beneficio de las familias y de niños que lo necesitan. Sí, y nosotros, ayer, se hicieron los últimos peritajes, ya nos habitaron para que podamos limpiar todo y sacar, nosotros lo vamos a empezar a hacer ahora, y bueno, también, porque hay que dar una explicación a los niños, así que estamos viendo cómo hacemos ese trabajo, ¿no es cierto?, porque era un lugar muy habitado por ellos, muy, 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 muy importante para ellos. Claro. Arrancamos en el 2018 con un programa de territorio de encuentro, así arrancó el quincho, después, con otro, o sea, todo a pulmón y a base de gestión. Sí, sí, sí. Después, por un programa de Punto de Cultura de Nación, pudimos cerrarlo, pudimos hacerlo sanitario, y de a poco se iba haciendo, entonces, pero mientras tanto se lo iba habitando, se lo iba ocupando, ahí adentro había seis obras de arte de homenaje a las mujeres que hicieron artistas berenses, entre esas mujeres estaba una de las fundadoras, que es la hermana Nilda Patti, y bueno, todo eso se perdió, y son cuestiones valiosas afectivamente, aunque nosotros sabemos que no la vamos a recuperar, pero bueno, sí, lo material, tenemos que reconstruir ese espacio, porque aparte lo necesitamos, porque los días de sovizna, de viento, de frío, era el espacio más grande, era como un zoom que teníamos nosotros para que los niños pudieran tomar ahí la leche, así que ahí había tablones, sillas, metegoles, tejos, todos los juegos que los niños utilizaban todos los días. La pantalla de cine, la pantalla también, de proyección. La pantalla de cine, había también aparatos de gimnasia para los adolescentes, que también lo usaban, bueno, esas cosas que no tienen que ver con el trabajo social, y cultural que la quinta hace, así que todo eso se perdió, y las paredes tampoco sirven, porque estaban montadas sobre la estructura del pincho, así que nos recomendaron que también las tiráramos por una cuestión de seguridad. Ah, tienen que, de cero, todo de cero. Sí, 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 lo único, ayer vino el arquitecto del municipio de Avaluari, nos dijo que lo único que sirve de todo eso es el contrapiso nada más, para que ustedes se den una idea, o sea, es volver a arrancar todo de cero, y la verdad que es angustiante, es indignante, trae una mezcla de sensaciones, que la verdad que ayer estuvimos reunidos a la integrante de la quinta, porque necesitamos también entre nosotros sostenernos, porque es volver a poner la energía donde ya la habíamos puesto, y donde uno consideraba que ya estaba encaminado eso, y esto es como que hace que uno se desmoralice también. Bueno, Javier, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a arrancar? ¿Decidieron algo? ¿Está abierta la posibilidad de que la comunidad nos los ayude? Obviamente, timbre para algunos legisladores, para el municipio, para distintas asociaciones que les puedan dar una mano, pero, ¿cómo se están organizando en ese sentido? Para saber, ¿no? Para darle la información a la gente que los quiera ayudar. Sí, nosotros tenemos un muro en el Facebook, que es la Quinta Vera, nos buscan ahí, tiene un logo muy, que es nuestro nombre, que es muy colorido, y también un muro en el Instagram, y bueno, ahí nosotros publicamos, a partir de ayer, publicamos una placa con los datos de la cuenta, de la institución, para que toda ayuda venga directamente canalizada ahí, para que sea lo más transparente posible, y más seguro también, porque es un mecanismo más seguro, también pusimos otros medios de colaboración, que figuran ahí, y bueno, este sábado, nosotros teníamos programado un bingo, y decidimos no suspenderlo, lo vamos a hacer al bingo, y bueno, y luego el domingo 18, vamos a hacer un festival solidario, así que a todos los artistas de Vera, y de la zona que quieran sumarse, los esperamos, nosotros siempre vienen titiriteros, o artistas de teatro, acá que han pasado por la Quinta también, a todos ellos los convocamos, para que puedan estar con la presencia, más que nada, porque nosotros también eso necesitamos, vamos a decir, el acompañamiento afectivo también, sirve un montón en estos momentos, así que ahí nosotros, en esos muros, publicamos de qué manera nos vamos a organizar, con esta campaña solidaria, vamos a decir, bien, si ahí los encontré, bueno, es Fondo Azul, y dice La Quinta, en colores amarillos, verdes, rosados, celestes, La Quinta. Bueno, si ahí le ponen me gusta, tienen que poner me gusta, para que le aparezca la información, que nosotros vamos publicando todos los días, que si vos ves después, en el historial, vas a ver que todos los días, nosotros subíamos las actividades, con los niños, porque es nuestro objetivo, ¿no es cierto?, de trabajar con niños, con adolescentes, así que ellos son los protagonistas, de este espacio. Bien, bueno, Javier, los estamos acompañando, para lo que necesitan, mantenernos al tanto, de las actividades, para recaudar fondos, en lo que podamos colaborar, obviamente que ahí vamos a estar, porque valoramos mucho, lo que se venía haciendo, y bueno, lamentamos, lo que ocurrió, ojalá que, las investigaciones, lleguen a dar, con los responsables, de este incendio, de la destrucción total, podríamos decir, de este espacio, que tanto bien le hacía, la comunidad de Vera, así que bueno, gracias por este diálogo, que tengas un buen día, y contá con nosotros, Javier. Muchas gracias a ustedes, por el interés, y por darnos la posibilidad, de contarle al resto, de la comunidad santafesina, que hace 23 años, venimos trabajando, de manera solidaria, en la Quinta, y bueno, por suerte también, el Quincho está, retirado a 7 metros, del resto del edificio, porque si no hubiera sido, mayor la tragedia, así que, muchas gracias por estar. No, por favor, a vos por este rato. Javier Barbón, es miembro de la Asociación Civil, La Quinta, bueno, quienes nos están viendo, en Twitch, o en YouTube, increíble, cómo ardió, todo el techo, un quincho, un quicho de paja, el techo, hecho con una estructura, de madera, de troncos, que ardió, y provocó la destrucción, lo único que, que sirve, como nos decía Javier, es el piso, las paredes también, las van a tener que hacer de cero, y aquellos que quieran colaborar, buscan La Quinta, Vera, y ahí aparece el logo, donde dice La Quinta, con letras gorditas, y de todos colores, van a estar informando, a través de sus redes sociales, cómo se puede colaborar, para reconstruir este espacio.